la batidora que maria teresa nos envió desde españa nos llegó en este caso y nos han pasado creo que cuatro días más o menos tres días cuatro por ahí y ya tenemos la batidora un regalo de maria teresa miren vas a batir cualquier cosa mete un dedo no sé vamos a ver si está abierto rápido antes que se vaya la corriente para poder para tirar con la batidora un batido primera vez que me tomo un batido sin azúcar jajajajajajajajajajajajaja jajajajajajaja ah caraj ya vieron familia otro apagón más así es nuestra vida aquí son las 10 y pico de la noche y los machos no han comido nos hemos bañado esto una locura hola familia bienvenidos una vez más a otro vídeo de nuestra vida cotidiana aquí en cuba hoy es un día normal como cualquier otro casualmente me desperté un poco más temprano que todo el mundo y me puse a fregar y a limpiar la batidora también la había utilizado anoche y se había quedado sucia aunque tenía un poco de suciedad de hace algunos días costre o churre que se le va pegando se va acumulando y hoy decidí limpiarla bien a fondo digo casualmente porque ustedes verán un poco más adelante por qué les dije casual sin duda pasó algo que no nos esperábamos y el cual nos alegramos muchísimo ustedes verán mi gente ustedes verán qué cosa más increíble nos acabó de pasar hace unos días una suscriptora nos escribió al whatsapp privado y nos dijo que nos iba a mandar una batidora para que le batiéramos toda la comida a Diego increíblemente ese día fue hoy la batidora llegó hoy inesperadamente porque la esperábamos dentro de 15 días pero llegó hoy y le queremos mostrar que fue lo que pasó al recibir este equipo electrodoméstico que sin duda nos iba a aliviar un poco más nuestra existencia aquí en la casa y a la hora de prepararse la comida a Diego principalmente como el título del video lo dice así vamos mejorando poco a poco nuestra casa así vamos mejorando los equipos electrodomésticos y otras cositas más aquí en nuestra casa con la ayuda de ustedes los suscriptores y con nuestros propios esfuerzos miren qué fue lo que pasó familia acá en este carro nos llegó la batidora familia la batidora que María Teresa nos envió desde España nos llegó en este carro nos dijo que dentro de 15 días y nos han pasado creo que cuatro días más o menos tres días cuatro por ahí y ya tenemos la batidora aquí esto es algo especial y rápido tengo que buscarte el carnet y eso ya, venga a buscarlo aquí ya, más allá de ahí bueno, ahora mismo ya oye ya ché ya no no soy el ciclo a es eso está así pero ¡Gracias! 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 ¿Aquí es el nombre de la película de la Félix? Sí, la Félix ¿La Félix? ¿La Félix? La Félix Son unas patas de la lina, creo ¿Eh? No me voy a girar aquí, por favor Sí, que me voy a ir a la pantalla, es así como sí Ok ¡Vamos! ¡Gracias! 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 porque la otra estaba que caminaba por toda la casa se acuerdan de los videos que yo decía que la que había batido la caminaba por toda la casa libertad de caminar por toda la casa Juan le iba a probar la hora que hay electricidad bueno, fue un primero que iba a probar eso antes de que se vayan ahí amortigua y todo amortigua y todo amortigua y todas las batidoras nuevas no se ahora Diego no se asusta la tercera a ver es nueva nueva no las mandaron María Teresa no las mandó la tercera no las mandó a ver no se no se no se no se no se no hay nada para batir no hay nada para batir ¿qué hay para hacer batido aquí? hay leche pero no hay nada para hacer batido no queda ni un plátano ahí no hay nada vamos a buscar algo rápido vamos a ir a la esquina para batir algo porque estamos locos por batir algo en esta batidora nueva loco 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 es el que encuentro ahí es el que encuentro ahí viste este vaso se se zafa especial no lo limpias bien gracias María Teresa Gracias, gracias. ¿Viste que rato llegó el envío? Me dijiste que dentro de 15 días, y hace 4 días que hablamos de eso, o 3 días por ahí, y nos llegó el envío. Gracias de corazón. Esto es algo buenísimo para nosotros porque nos hacía falta la de nosotros. Ahora se la vamos a enseñar. Primero vamos a ver si encontramos algo, a guatirlo, porque sabe que la corriente debe venir y vino casi ahora mismo. Esto se debe ir en una hora nada más, entonces vamos a aprovechar a comprar algo ahí. Déjenme ver si todavía me queda dinero. Por aquí cerca de la casa de la gente abrió en un punto de vender viandas. Vamos a ver si está abierto. Rápido, antes de que se vaya la corriente, para poder batir algo en la batidora, probarla. Estamos súper contentos, de verdad que sí. Porque nadie nos ha regalado a ningún equipo nunca, y esto es algo. Ella nos dio escoger entre una freidora y no me acuerdo que otra cosa. Ah, y un microwave era lo que había. Y nosotros le dijimos que lo que nos hace falta era una batidora para poder batirle la comida a Diego. Y enseguida nos las envió. De esto no hace ni 4 días, mi gente. Y nos explicó que llegaba dentro de 15. Mira, llegó bastante rápido. Bueno, ya compré unos platanos ahí. No están muy buenos, ahora logran cuando llegue a la casa. Pero, eh, pero se dejan comer. Se dejan comer. Y ya veremos, ya veremos que está la batidora ahí. ¿Estamos locos para probar esto? Ahí somos los cubanos cuando nos llega algo nuevo. Seguida queremos ponerlo. Es como cuando llegamos a una tienda. Nos compramos una ropa y al otro día nos la estamos estrenando ya. Dime que todavía hay corriente. Ah, todavía hay electricidad. Todavía hay electricidad. Todavía hay electricidad. Ya llegué amor. 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 Que despertó Diego. Bueno, a ver, vamos a probar esto. Vamos a jugar el vaso primero. Vamos a jugar el vaso primero. No, que lindo se ve ahí. Ay Dios, man. Estaba tomando un huevito para hacer un flan. Para hacer otro flan. Para hacer otro flan. Para hacer otro flan. Ahí está la tienda. Mira, tuve que coger unos platanitos, ¿viste? Que no está muy bueno, pero tan siquiera porque es lo único que había. La lechita, agua. Muy de esa manera de hacer batido, eh. ¿Cuándo tú has hecho batido? Yo siempre, pero bueno, te voy a dejar. Te voy a dejar, te voy a dejar. ¿Puedo hacer batido con la mano sin batido? ¿Sin batido? Sí, no están muy buenos los platanos, pero tuve que comprarlos para poder hacer batido. Están pasados de maduro. Pasados. Venga, Diego se despertó, está rionzo por allá. ¿Cómo que se bate? Quiero ver cómo se bate. ¿Quieres ver también cómo se bate la batidora nueva? Algo rico y sabroso. Eso es cuando tu hacía jugo en la cafetería, los batidos que tu hacía platanitos en la cafetería. ¿Dónde trabajabas antes? No hacía batido. Yo no hacía batido en la cafetería. ¿Qué hacía ahí? Pisa. ¿Pisa nada más? Y pan con cosas. ¿No vendía ningún tipo de refresco y nada ahí? Refresco hacía antes. Ah, ya. No hacía batido. Me van a acompañar con ese batido ustedes, ¿no? No. 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 Pero se te fue la musa. Sí, echas dos más. Se te fue la musa. ¿Por qué? Me echaste el agua ahí. Agua caliente. Sí. Tengo que esperar que se me pida poder tomándolo. Y si se va la electricidad nos arreglamos. Y hielo no hay. Y hielo no hay. Así mismo. No hay. No hay. Lo pongo ahí en un jarito. Oye, qué rico se ve esto, familión. Ahora sí hacer flan, amor. Flan sin miedo. No hay miedo. Qué miedo. No hay miedo. Lo que yo no sé qué hace Ramírez, porque la batidora se pega ahí. Y Ramírez da a pegar con las dos manos ahorita para poder despegarla. Tengo que hacerlo en algún lugar y ya no se quitan más de André. ¿Vas? Vamos a ver. Vamos a probar esto. Nuevecita. No. Qué falta nos hacía. A mi hermana también. Un suscriptor le compró una para Dayana. Mira esto tú. Yo no sé. Esto es para sacarlo así. Para meterlo aquí. Sale igual. Eso es normal. Eso no hay que hacerle nada, creo. Miren esto. Mira esta diferencia. Y el otro botón que tiene en el medio, porque es lo que tú dices que tiene un botón. Y aquí el botón no pasa para allá. No se queda. No se queda. No se queda. No se queda. Perfecto. Perfecto. Dios mío. No. Ya vas a poder esta niña caliente. No. Hay que ponerlo en frío porque caliente bien que se lo tome. Ya vieron el primer batido que hicimos con la batidora nueva. Esto había que probarlo rápido. Había que probarlo. Ya con esto Diego se salva. Deja probarlo así caliente. No importa. Sabes que yo no sé de mucho comer. A ver. Ay Dios mío. Verás que el amor de carajo. Un batido. Primera vez que me tomo un batido sin azúcar. Ay Dios mío. Un batido sin azúcar. Vamos a ver. La emoción es tanta que a mi esposa te lo vio ya el azúcar del batido. Amor me quieres matar. Y menos me has tenido que probarlo. Si no. Yo no soy tomador de leche. Que clase de locura. Que reyera me hubiera batido yo. Sal carajo. Pero tú estás mirando a ver si estás haciendo batido. No me doy cuenta. No me doy cuenta. Viste que voy a saber yo. Que no me echaste de azúcar. Ni nada. Que voy a saber yo. Ay. Que malo. 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 Dios mío. Ay. Un batido que por poco me tomo sin azúcar. Vamos a seguir probando. Que batido a la nueva. Ahora les voy a mostrar la vieja. Que la vamos a guardar. La vamos a dejar ahí. Que es la que nos ha resuelto siempre. Miren eso. Que rico trabaja eso. Vamos a ver. 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 Esta es la mejor de las mejores. Pero es una batidora demasiado antigua. Demasiado. Demasiado. Demasiado antigua. Y entonces tenía un salidero inmenso por aquí abajo por el vaso. Esta es la parte de abajo de la cuchilla. Como no se podía destapar. Tenía un salidero inmenso ahí abajo. Y. Y. Y botaba. Botaba. Se virreaba por aquí. Eh. Había que aguantar el vaso. Porque ya no cogía bien. Porque eso caminaba por toda la casa. Como yo a veces le decía. En forma de broma. En algunos videos. Caminaba por toda la casa. Y no tenía esta cosita acá arriba. Que siguió botando. Porque ya había que ponerle la mano aquí. Y presionarlo. Tenía sus problemas. Ya es una batidora bastante antigua. Gracias a esta escritora. Como ustedes pudieron ver. Ya Ramírez tiene su batidora nueva. Aquí en la casa. Ramírez es súper cuidadosa. Así que ya ustedes saben. Que esa batidora no va a haber Dios que la toque. Ahí. Está pegado por esa espalda. Jajaja. Oh. Se pega. Oh. Qué trabajo tú vas a pasar con eso ahí. Cuando lleve 3, 4, 5 días pegado ahí. No. El cable no da. Eso no hay que quitar ¿no? Si. Donde vas a ponerse el cable no alcanza. El cable no alcanza. Bueno. Ya veremos ahí cómo se quita. Ya puedes guardar la vieja. Guárdala en un lugarcito bueno. Donde se mantenga bien. Ferequesita y linda. Que esa nos resolvió bastante. Ah. Otra cosa que quiero mostrarle amor. Enseña lo que vino de regalo con la batidora. Esta es gelatina que vino de regalo con la batidora. Te venden la batidora y te dan unas gelatinas de regalo. La compañía esta. Que vende las batidoras y los equipos esos electrodomésticos. ¿Cómo que se llama amor? Supermarket. 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 Ya eso es una compañía no sé. Que vende equipos aquí en Cuba. Oye bastante rápido de verdad el servicio. Bastante rápido. Ahí están eh. Gelatinita. Perfecto. Para los niños. Este es el ensayo. Sí, espero. Tienes fin. Tienes hin. Gracias por ver el video. Ahora es el momento de bañar a Diego. Observen a Ramire como está de sudada. Se pueden imaginar el tremendo calor que está haciendo aquí en la isla hoy. Ahí está Diego bañándose por primera vez en el baño de la casa. Ustedes saben, no quieren salir de ahí, como les encanta el agua. Ahí está el neguito, miren. Tremenda calor que está haciendo hoy mi gente. Tremenda calor. Mira como está sudada. Sudada, 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 sudada. Es increíble el calor que está haciendo hoy. Guau, 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 guau. ¿Qué se siente batirle la comida a Diego ahí en esa batidora nueva? Oye. Ahí sí se ve rico. ¿Qué se siente batir eso ahí? La civilización, la civilización. Ah. ¿Estamos echando la charrita ahí? Cuidado que te quema. ¿Qué es eso, pichón? Ahora se va a bañar en el chiquín. Ahí está ya metido en el baño ya. Aquí Ramírez le está enfriando la comida a Diego. A ver cómo está eso. La otra batidora, ¿dónde te dejabas así? Dejaba los trozos de... De comida, de viandas, arroyo, esas cosas. Ahora sí está bien batido. Es que la diferencia es abismal. Mira, pichón, ¿cómo estás? Dime bien. Papi, voy a comer los muñequitos que me asustaron. No, usted se va a bañar ahora y vamos a comer. Y después voy a comer los muñequitos. Después quizá usted vea los muñequitos un rato. ¿Ya entendió? Sí. Está brilloso, está brilloso. Del calor. Del calor. Sí. Ajá. Has sudado a viaje hoy. ¡Pingolín! Mira, pingo. ¡Pingolín! Está rico ese, está malo. ¡Ay, mamá, qué malo! Mira, está rico. Pito, pito. Ahora tiene que ser tarde, yo creo. No, además, no se le da una... ¿Qué? Una toallita para limpiar. ¿Una toallita para limpiar? Vamos a ver. ¡Ay! Oye, me dio un golpe ahí. Amor, pero aquí ya nos quedan toallitas, ¿ya? Sí. Ya va a ir a pañar los muñequitos de tela. Ah, nos pañan las de tela. Ay, Dios mío, yo formo un reguero como siempre. Está rico. ¿Está? Se tiene mucha carga. Tú tranquilo, que tú vas al baño casi casi ya. ¿Puedo coger una de esta aquí? No. Gracias, amor. Yo dije, ¿no? Jejejeje. Ya, vamos. ¿Puedo? ¿Dónde está pañá? ¿Dónde está pañá? ¿Dónde está encueta? No, si te entera. ¿Dónde está encueta ahí? Dale. Es así, familia. Esto es una locura aquí en esta casa. No se van a creer que esto es fácil. Estos tres terremotos todos los días. Esto es una locura. Hemos tenido que improvisar y poner este entronadito aquí porque es insoportable el calor del día de hoy. Insoportable también, insoportable. Sí, es mío. Y aquí está Diego, que ya ustedes saben cómo se ponen. Si no le ponemos una cámara, algo que le dame la atención, para que abra la boca, casi nos conmíralo, míralo. Este tiene que ser actor. ¿Tiene que ser actor? Calió la madre. Calió la madre. Oye, le dije ahorita en el video. Con esto de los apagones pensamos que se me había roto el frío ayer. Esto fue una locura, familia. De verdad que nos... Si se nos rompe este caballito que está aquí, que enredamos vamos. Porque con esta carga que está haciendo, sin agua fría para tomar, nos enredamos. Pero bueno, está bien, está bien. Gracias a Dios. Mamá, hoy no me voy a poner el culero. Si me veo, tú me das como dos chasletas una blanda. Oye, oye, ¿cómo estás este aquí? Este yo me quedo con este. Ya, ¿él va a ser mi hermano? Ya. Sí, estamos. Y adhogando ahí. Pito, pito, vamos a ver qué hacemos para que tú sigas comiendo. Voy a ver a tu hermano que si yo lo dejo, se mete la noche entera ahí en el baño. Hay que ver a tu hermano, que si no... Sigue, sigue. Ah, carajo. ¿Ya vieron familia? Otro apagón más. Así es nuestra vida aquí. Son las diez y pico de la noche, los machos no han comido. Nos hemos bañado. Esto es una locura. Con la calor que está haciendo, no, no, no. Ya te digo que esto, no sé. ¿Verdad con las primeras? No sé dónde vamos a parar. Ahora mire, le va a servir a los muchachos y... Y ve hasta qué hora es este apagón. Si no dormiremos en el piso, ya veremos dónde vamos a dormir aquí. No sé. Que rico, viejo. Ya se lo juro. Ya son, déjame, te le voy a decir ahora para ver si es cierto. Son, las nueve y cuarto de la noche. ¿Hasta qué hora será este apagón ahora? Hasta las dos. ¿Hasta las dos de la noche? 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 Llevamos varios días, mi gente, que eso es así, machucando, machucando, machucando. ¿Vale tomar algo? No estaba nada puesto, no estaba puesto en tu vida ni nada, ¿no? Qué clase locura. Bueno, familia, llegó la electricidad. Bueno, como ellos están comiendo aquí, ahora mismo llegó la electricidad otra vez. El apagón fue rápido, gracias Dios mío. Si no, ya ustedes saben, esto hubiera sido candela. Ahora me toca comer, voy a comer ahora, después me voy a bañar. Y Samira está por allá por el cuarto meciendo a Diego. A ver si Diego se quiere dormir, aunque sea 20 minutos, para que ella pueda comer y bañarse y todas estas cosas así. Mucho calor, gracias a Dios. De verdad, sí, hay que hacerlo así. Oye, tengo que afectarme, tengo que afectarme, Dios. Sí, me voy a afectar, me voy a afectar ahora cuando me baño. Que la corriente vino, mi gente. Y los machucos pueden comer con electricidad. Pero ustedes, mi tico, se echaron el apagón. Para que después de un día que no nos estamos diciendo lo que no es. Se echaron el apagón. Esa es nuestra comida toda, completa. Ajá. 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 Oye papi. ¿Qué? Déjame. Lo que no tiene ají. Eso no es ají, viejo. ¿Qué es eso? Eso es cola en salsa. Eso es riquísimo, eso parece cebolla, eso parece cebolla. ¿Cómo sientes que rico es eso? No. A mí me encanta eso. Ajá. Esa cola en salsa para tirar ese pego no tiene precio Esa cola en salsa para tirar ese pego no tiene precio Aja, dale Esto es por esto Come, come La familia, después de un día bien ageteado, ya yo me bañé y la familia está terminando de fregar las cosas que le quedaron sucias de la comida También les quiero mostrar algo, tuvimos que poner esto aquí Esto es una ratonera, déjame acercárselo ahí Esto que ustedes ven aquí es una ratonera porque hemos escuchado algunos ratones aquí en la casa Y están encima de la meseta Y pusimos esto aquí para ver si lo podemos coger Ustedes saben que esto sí puede ser un problema para la salud de nosotros aquí en la casa Por eso la pusimos aquí Aquí yo le he puesto algunas veces cuando he sentido los ratones y he cogido, ya veremos mañana si cogemos algún ratón Pero bueno, o alguna guayabita, alguna cosa de esas Ya, la ratonera está puesta para ver si cogemos algún ratón Así es la vida en Cuba, para mí ya Así es la vida por aquí El que es cubano sabe cómo funcionan las cosas así Mejor dicho, cómo funcionan las cosas aquí en Cuba Hay que poner ratonera Para poder coger las guayabitas, los ratones, lo que aparezca en la casa Hay que un bicho de esos, hay que poner Ya, está mire y ahora se va a bañar Diego, gracias a Dios, se durmió un ratito Ahora se los voy a mostrar Y los muchachos también ya se durmieron Un día duro, duro, duro y difícil de ver también Ahora les voy a mostrar los muchachos Y nos vamos despidiendo Hasta mañana, nos vemos en otra rutina de nuestra vida cotidiana aquí en Cuba Les recuerdo que somos la familia Rosales Ramirez Una familia, mi gente, que vive aquí en Cuba Donde les mostramos nuestra vida cotidiana Las cosas que hacemos, cómo vivimos, les mostramos todo Miren qué hora es y miren cómo está Ramirez Trapeador en mano Y a limpiar la casa Para que mañana me desca limpia Yo me voy por aquí Me voy despidiendo por aquí Aquí está Néstitín Eduard Durmiendo ya Y Diego acá Y Diego acá Y así nos despedimos en familia Chao Un saludo Ángel Y la edición Muchachos Un saludo Suspiración Cisó Un saludo Música Un saludo